estudiaremos ahora inversiones y costos del proyecto es importante recordar que es esta etapa del proyecto de cuantificar las inversiones va de la mano con el estudio técnico porque es el estudio técnico quien nos da la información de lo que realmente necesitamos para ejecutar el proyecto en el caso de las inversiones necesitamos que el ingeniero civil nos determine si necesitamos construir un edificio adecuado sistemas comprar maquinaria y otras otro tipo de inversiones fijas así como también las inversiones diferidas que normalmente se relaciona con capacitar a las personas que van a trabajar en nuestro proyecto además en comprar la patente en los permisos en los estudios en el marco de creación de la empresa los contratos para los trabajadores es importante entonces diferenciar que las inversiones fijas se amortizan porque incluimos el capital de trabajo dentro de las inversiones del proyecto tiene su respuesta puesto que cuantificamos cuánto necesitamos para echar a correr el proyecto si se trata de un proyecto pequeño necesitamos estimar el capital de trabajo para ocho días si se trata de un proyecto pequeño o que necesita liquidez en un tiempo mayor podemos cuantificarlo para tres meses pero si se trata de proyectos grandes el capital de trabajo debe estar con un horizonte de un año por lo menos entre hablamos de proyectos como las hidroeléctricas como las represas de agua como los proyectos de riego que normalmente tiene un horizonte de ejecución que va más allá de los cinco años bien en cuanto a los costos del proyecto es importante diferenciarlos los costos de fabricación los costos de administración los financieros y los gastos de venta cada uno en cada uno de ellos vamos a ver que existen rubros que es importante determinar y que nos permite entregar a la contabilidad o al responsable al contador relacionando que los costos de producción normalmente se clasifican en estos cuatro apartados para determinar exactamente cuánto requiere el proyecto para en su etapa de operación como decíamos las inversiones fijas se deprecian y aquí los tenemos en este cuadro bien clasificados a qué nos referimos los terrenos que son necesarios para las edificaciones y obras civiles la maquinaria y equipo en el caso de que el proyecto necesite de vehículos muebles y enseres o equipos de computación de acuerdo a la norma legal ecuatoriana los edificios y obras civiles se deprecian con el 5 por ciento a 20 años la maquinaria y equipo con el 10 por ciento a 10 años los vehículos con el 20 por ciento a 5 años los muebles y enseres aquí si vale hacer un análisis de que depende del tipo de mueble porque si los muebles son combinados entre madera y fierro entre madera de alta durabilidad o madera contrachapada o madera de baja calidad éste ahí es posible que éste únicamente tenga un horizonte de vida de cinco años y no de 10 años como lo hemos determinado en cuenta los equipos de computación también los hemos determinado en cinco años porque éstos normalmente cambian y se vuelven obsoletos y su depreciación es alta de un 20 por ciento igual que los vehículos hemos remarcado con un asterisco que los terrenos no se deprecian porque se revalorizan al contemplar las inversiones diferidas miramos que apartados no más contempla este gran rubro de las inversiones diferidas los estudios técnicos los estudios económicos y ambientales los gastos de reorganización de organización de la empresa los gastos de montaje las instalaciones pruebas puesta en marcha uso de patentes licencias capacitación gastos financieros durante la instalación como hemos manifestado estos gastos se amortizan en un tiempo no más allá de unos 3 a 5 años que entendemos por capital de trabajo o cuáles rubros más claramente están dentro del capital de trabajo está el dinero en efectivo en caja y bancos en las cuentas por cobrar inventarios en materias primas productos en procesos productos terminados repuestos cuentas por pagar a proveedores en los costos de fabricación es importante recalcar que tenemos gastos directos y gastos indirectos porque porque contemplamos aquellos que van dentro de la línea de producción ellos los los cualificamos como directos mientras que los indirectos son aquellos en el caso de la mano de obra es aquella mano de obra que está atrás de la línea de fábrica o sea en el campo administrativo de la empresa por eso está muy bien clasificado aquí cuáles participan directamente en el proceso productivo que son las materias primas los materiales directos la mano de obra directo y las prestaciones sociales cuando hablamos de prestaciones sociales pues con las leyes ecuatorianas todos los obreros todos los empleados todos los funcionarios deben tener su aporte al seguro social y así podemos decir el respeto por la vida el respeto por la persona y para garantizar en la salud el bienestar de quienes laboran en una empresa en cambio en los en los indirectos tenemos asimismo materiales indirectos que estarían algunos inclusive tengo correos que me preguntan cuál es un material indirecto el material directo por ejemplo en en el caso de hacer el pan es la harina pero los materiales indirectos si nosotros hacemos diferentes tipos de pan serían los otros insumos que vamos a tener saborizantes quizás algunos materiales para darles formas al pan etcétera no entonces estos puede o no estar dentro prioritarios para el proceso productivo simplemente estos garantizan elevar la calidad del producto la mano de obra directa como indirecta les decía que está allí la contadora la secretaria el gerente de la empresa etcétera y las prestaciones sociales que están contemplados también de ésta de estos funcionarios en los costos de fabricación determinamos también otros gastos indirectos como las depreciaciones y las amortizaciones servicios servicios pueden ser en cuanto a al uso de líneas de internet telefax o otros tipos de servicios que las empresas normalmente requieren para relacionarse con con los bancos a veces necesitamos de personas que únicamente por horas podríamos contratar para seguridad de la empresa y así una serie de otros gastos que podrían estar dentro de servicios prioritarios para la empresa en cuanto al mantenimiento puede ser mantenimiento de edificios se quema un foco hay que reponerlo esos son otros gastos indirectos los seguros los seguros en una empresa pues tiene que haber seguro de vida para los empleados o también seguros para las maquinarias seguro contra incendios para el edificio y el pago de impuestos como en el caso de impuesto a la renta y otros y otros aranceles que actualmente las empresas tienen que cumplir con el sistema de rentas internas en los costos de administración nosotros miramos que también tenemos los sueldos las prestaciones las depreciaciones amortizaciones y a veces otros gastos en el proceso mismo de administración de la empresa como son los gastos de abogados y tenemos demandas etcétera en eso está para otros gastos que que repentinamente a veces la el que está al frente de la empresa o el responsable el gerente tiene que hacerlo especialmente para hacer gestión para dar a conocer la empresa etcétera en los costos de venta se contempla todo lo que son los gastos de comercialización y la distribución de la mercadería o de los bienes y servicios desde el campo de la producción o desde la planta hasta el mercado de consumo